Si te alejas, como dices ya, creo que es imposible Volverte a mirar, las cosas pasadas de tu corazón Son las que interesan, borra lo demás Brillos de nostalgia, quieren invadir a tus pensamientos Por el que vení, ya no te interesan, las cosas de mi Sobre lo que quieres, fuera estoy de ti Y si te quiero, ay te adoro yo Digan lo que digan, esto se acabó Si te quiero, ay te adoro yo Digan lo que digan, decidido está Deja que llene el pecho de promesas Para tratar de darte comprensión Esas encías que cubren tu cabeza Déjame darle un poco de mi amor Y si te quiero, ay te adoro yo Digan lo que digan, esto se acabó Si te quiero, ay te adoro yo Digan lo que digan, decidido está